hola a todos aquí estamos en un vídeo de ghost master no un juego que no sé si ponen la sección de retro gameplay porque es antiguo pero no creo que no sé si es retro no estaba en 2002-2003 no es muy retro pero bueno ahora no ponen la sección por ser un juego antiguo este juego es la primera vez que lo jugué con las versiones favoritas al carrero lo jugué en el año la pera en el año 2006 2005-2006 me vino con la revista computer y juegos y lo jugué muchísimo esta es la versión de steam que lo compré hace unos 4 hace unos 6 6 o 5 años que lo compré la vez que lo vi en steam no sé si por unos 10 euros así que vale bastante por él pero bueno me gustaba mucho y no sé dónde tenía el disco original y tal y que mira así lo tengo ya tengo mis partidas guardadas de steam creo no no las tengo no las tengo vale una pena porque tenía alginetes y cabeza no sé qué mucha movida vamos a dar la nueva partida gente y espero que guste esto y lo voy a poner a ver con esta guerra al vino a la hora a la hora a 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 ¡Gracias! ¿Hay alguien ahí? Sí, vamos a ponerlo. Este nombre. Paparapará... ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la I? Eh... No la veo. La I griega no me vale. Me cago en la leche. Ah, es esto. Vale, vale. Vale, ahí está. ¡Ah! Sí. ¡Felithérenos! ¡Gracias! ¡Felithérenos! ¡No! ¡Ay! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡Yay! ¡No! ¡Gracias! 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 ¿De qué trata este juego? Este juego... Tienes un grupo de fantasmas. Algunas misiones hay que cumplir ciertos objetivos y luego asustarlos a los rivales. Por ejemplo, creo que hay una misión que hay que hacer que unos... En una misión recuerdo que había que hacer que invocaran a un bicho y tienes que llevarles hacia ese sótano para que lo invocasen, ¿no? Y aquí puedes bajar las habilidades de tus fantasmas que vas ganando con el ectoplasma que ganas a las partidas. Y otras misiones son más sencillas de asustar a todo el mundo, básicamente. Pero luego también a veces hay fantasmas encerrados... Encadenados a sitios y hay que hacer organizaciones concretas para... liberarlos, ¿no? Recuerdo un sitio que era también ese mismo mapa pero una vez más extendida porque había que terminar la invocación, creo, o algo así. Y... Había uno... no sé qué... Espíritu de la Llama, algo así se llamaba. También recuerdo que había un roedor eléctrico, ¿no? con poderes eléctricos, ¿no? Creo que se liberaba usando chispazos del caderno, ¿no? Pero lo otro, no sé quién, Espíritu de la Llama y había que hacer... No me acuerdo, ¿eh? Bien. Que alguien se acercase ahí y a encender una fogata o algo y se liberaba, ¿no? Y bueno, tenías más fantasmas para... Oye, llevar más misiones. Así que no, vamos a hacer la primera visión voy a enseñarles este juego todo con este juego. Y bueno, creo que es entretenido, ¿eh? De hecho, es muy bien entretenido. Es un juego de los requisitos. ¿Estás preparado para tu entrenamiento, joven Ghost Master? Te vamos a llevar a la residencia de la Hermandad Kappa Lambda de Gravenville University. En este momento, solo hay unas cuantas hermanas en la residencia. Asustarlas será una buena prueba de tus habilidades. Antes de embarcarte en un encantamiento, debes seleccionar tu equipo de fantasmas. Para emplear el tutorial, lo cual es muy recomendable, haz clic en Equipo Recomendado y a continuación en... Estas seis opciones dan acceso a diferentes tipos de fantasmas ordenados por orden de potencia. Los duendes son los que menos agotarán tus recursos de encantamiento. Y los horrors, los que más. Para emplear el tutorial, lo cual es muy recomendable, haz clic en Equipo Recomendado y a continuación en... Habitar. Puedes elegir conformar tu... Lo sé. Ya lo sé. Lo sé. Lo sé. Hablaremos con ella más adelante. No te preocupes de ella por ahora. Sí, este es el kit fantasma. Déjalo por ahora. Volveremos a ello más tarde. Si necesitas detener el tiempo o anular un encantamiento, haz clic en el icono del menú en la parte inferior izquierda o pulsa Escape. Sí, deja el kit fantasma... ¡Ay, madre! ¡Que ya lo sé esto! Si quieres desactivar el tutorial, pero continúad... Por dios, sí. Quiero quitar el tutorial. Por dios. Es que ya lo sé todo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Chif! ¡Maldito polvo! Solía controlar las tormentas, queridos. Pero desde que quedé atrapada en esta escoba eléctrica, lo único que debo controlar son estos infernales estornudos. ¡Ah, ah, ah! ¡Hachit! ¡Otro gallo! ¡Cantarea si me liberara! ¡Claro que sí! ¡Provocaría una tormenta de las que resucitan a los muertos! ¡jejejejejejejejejejeje! Creo que este personaje encima tendrá correlación en una misión porque tú puedes ver la biografía del personaje. Aqui. elայ de artesgate no se terminan pareciendo a los más�s... Creo había un... Un fantasma que conseguía, es que tenia y creo que tenía que ver algo con esta, ¿no? Tiene mucho que ver. Entonces, antes de los Erosplanes, los Epitaphios. Vamos a encadernar este aquí, porque me suena que era aquí. Y el poder, eh... No se quispa. Vale, no... Me sonaba, ¿vale? Bueno, vamos a asustar a la gente. No me acuerdo bien lo que era eso, pero... Vaya. Vale, va a asustar. A ver, a ver... ¿Ves? Me da puntos de estos. Y aquí se va a asustar, ¿no? El personaje, ¿no? No, pues sí, desbloqueando más habilidades. No, pues sí, desbloqueando más habilidades. No, pues sí, desbloqueando más habilidades. No, pues sí. Siempre he odiado las labores de... Siempre odio las labores de casa, ¿no? No, pues sí, desbloqueando más habilidades. No, pues sí, desbloqueando más habilidades. Sí, desbloqueando más habilidades. Que por muy poco hacían mucho, ¿vale? Y vais a verlo ahora. No, pues sí, desbloqueando más habilidades. Algo. Me hace miedo porque sí ha ido. Vale, vamos a esperar a que me llegan ella. Este hace que a cojones... Mira, ya, tres fueras. Este que poderes tenía, así me acuerdo. Pero, vale, no está mal. Este para atraer está muy bien el canto de sirena, recuerdo. Cada personaje tiene sitios donde cada uno asiste a baratos eléctricos, este cosas emotivas, este en interiores, este también en interiores, luego que hay helas que son buenos por los exteriores y tal, ¿no? Estaba espantado, vale, vamos a ir a ver este personaje. Uy, estabas aquí, ¿no? Vale, vamos a ver, a ver si... Espera, vas a entrar dentro, ¿qué vas a hacer? Vale, vamos a poner este. A ver. Está plasmal esto de que está afuera. ¿Otra persona afuera? ¿O esto es al mío? O sea, es por fuera, sí. Vale, creo que había gente que tenía miedo a eso. Ah, sí, lo sé por lo de la niebla, lo de este personaje. Lo que decía antes me refiero, vale. Vamos a meter este acá. Llegar y todo, ve ahí. Es un personaje muy bueno este, de los de mis favoritos creo. Pero, eh, era de los mejores, vaya. Desde luego creo era. Vale, ahí queda poco para llegar a un miedo. No se entera. Técate los lobos. A ver, este igual se va ya, eh. No, por poco. ¿Dónde te vas, al piso de abajo? Vale, eh, te vas ya. No, no te vas, pero voy a hacer que te vaya. Creo que este ha tenido una aparición que era muy buena. Ahí está. Vale, solo me quedan dos. Y tú estás casi. Vale. Te voy a encadenar aquí. Qué confío en ti. Vaya. Estás a nada, eh. Ven para acá. Vas a tener que venir. Claro, no te entran. O vas a obligar a encadenar aquí a un fantasma. Fuera ya. Vas a hacer así para que no gaste, lo hago a lo tonto y vamos a ir a por este. Voy a llegar acá. Pele. Ah, no. Vas a tener que venir. No tienes que visitar... No tienes que visitar. No tienes que visitar. Bueno, pues va a tener que visitar. Vamos, ahí estamos, este huye ya, no, es un poco, no me jodas, vale, ya está, hecho. Para que veáis más o menos de que va el juego, ¿no? Ya está, todos hechos, todos hechos, y me llevo un fantasma de aquí. Es un juego original, me parece un muy buen jugador de su momento, de su tiempo, y no hay nada así hoy en día, la verdad, yo creo que ya está muy bien. Me hubiera gustado ver un Ghost Master 2, personalmente. ¿Se puede haber llenado o no? Bueno, pues ya está. Aquí la puntuación, bueno, me llevé eso, fantasmas, desfanecidos, desfanecidos es que puede haber cazafantasmas que cacen tus fantasmas, ¿vale? Por si no lo sabíais, pues sí, lo puede haber. Creo que lo pasé en su momento por menos de 5 minutos. Sí, tenía muchas 3 estrellas. Bueno, 3 calabazas, en ese que tal caso. Y ahora desbloquear más sitios. Me recuerdo un sitio que había una persona que había que descubrirse un cadáver, creo, porque había matado a alguien. O mejor dicho, si descubrían, desbloqueabas a una especie de soldador que tenía como unas llamadas, era un muy buen personaje. Que creo que está aquí, calamity vive. Me parece que es un desperitismo de a mí, bueno, estaba. Aquí puedes, aquí con el plasma que vas dando las partidas, pues, mejoras tus personajes. Mira, todos los personajes que podamos ver. Este también está muy bien, este de cadenas. Porque te encadenas a un niño, por ejemplo, y se va moviendo por el mapa y trae sus cosas. Y tiene cosas muy buenas. Muy baratas y buenas. Es bastante variado. Aquí tenemos al Goldhammer. Aquí Waterbridge. Yo creo que también había una especie de policía. Pero porque había sido una cárcel y había también. Tienes que asustar a la peña de la cárcel. Está bastante, muy interesante. La verdad. Es importante quitarlos rápido, los fantasmas, por los fantasmas también. Y hay que tener mucho cuidado. Cuando hay llamadas a los fantasmas, al principio no, pero luego... Aquí también recuerdo que tenía un gánster en esta zona. Recuerdo. Aquí hay un hámster. ¿Gánster? Arriba dije gánster. Y aquí un hámster. Creo que estaba aquí. Que tenías que hacer que uno ganase, creo, en la sesión de espiritismo o algo de eso. No, ese era un gato. Había un gato que en la sesión de espiritismo creo que había que hacer que alguien ganaba en la máquina. Y con la habilidad suerte. Creo que tenía una habilidad suerte. Creo que había una habilidad... O gaffe o algo de eso. Que perdiste en la máquina o algo de eso. Sí, que está cansado de que ganaste. Y le ponías gaffe. Y desbloqueabas a un gato que se llama Luffy, creo. Si no me acuerdo mal. Si no me acuerdo bien. Y había otro fantasma que iba a este. Aquí también recuerdo que tenía. Bueno, lo que me voy acordando ahora mismo. No sé. Es un juego que recomiendo. Lo podéis buscar en Steam. Y si os apetece. Y de eso te bajo requisitos. Lo voy a llevar a Steam. No, 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 no. Ya os digo. 2002-2003 el juego. Y muy bueno. Muy entretenido. Y tiene muchas horas. Y aparte de desbloquear los fantasma. Tienes cosas, ¿no? De pensar. Con las pistas que te dan. Con lo que te dicen ellos. Más... Ah, es como rompo esta cadena. Así que nada, gente. Eso es todo. Espero que os haya gustado. Y hasta otra. Y hasta otra. Bip, 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 pay. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip. ¡Gracias!